A ver, hello, hello, hello Ey, ¿qué pasa, gente? Estamos en terri-pausa Bueno, día raro, la verdad Confianza plena A ver, a ver, os voy a hacer spoiler Os voy a hacer spoiler de lo que va a anunciar El VPE No, 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 no Va a comentar El mundial Con la gente y por maníacos, un aplauso Sí En concreto, en concreto con Enfric Con Toad, con Marode Vamos, vamos ¿Puedo meter flameadita o está feo? No, 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 porque son empresas privadas Que cada una lo que quiera Con Jaime Mellado Con Champi Jaime Mellado es de Sportmaníaco, no lo sabía No, no, Champi ha renegado de ser de Sportmaníacos No, no, no ¿Ha renegado? Oye, ¿se siente avergonzado de su pasado En esta empresa? Me da igual, me da igual O sea, iba a decir un comentario No, no, a mí me la dictó Podrás ignorar mis mensajes Pero no podrás No podrás No, 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 y usted No, 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 no No podrás des Y cosas así Esa es, esa es Si lo dice control Si lo dice control es mejor Que la gente quiera ver la joyita Ya que el ordenador se me ha ido a tomar por saco Y no llevábamos mucho de programa Podéis fingir que os estáis saludando otra vez Vale, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos Bienvenidos a este programa Déjame poner a grabar Yo esta vez se me da problema otra vez Dale a grabar Oye, somos una mierda Un segundo ¿Has verificado que el disco duro tenga espacio suficiente para grabar? Que sí, que sí Que ahora era problema de codificación Y ha coincidido con que se han apagado las pantallas Ha hecho una cosa rara y todo se ha quedado quieto Vale, vale, vale Creo que no tenía mucho que ver con Venga, correcto Venga, va, ¿eh? Confiado, ¿no? Salúdame, y usted va Dale, yo os grabo, chicos, vamos Hola ¿Ves? Eso es que no se puede Pues no le des a grabar Bueno, chicos, empezad y yo ya luego Ya está, luego lo recortamos y ya está Terrible esto, chicos Venga, Marc, a cortar el vídeo en tu... Ya ves tus problemas Hola, chicos ¿Cuánto queda para el fin de...? Eh... ¿Cuánto queda para el fin de...? Pues... Pues el fin de hoy dura o dura menos Tú piensa, control, que esta semana era fiesta Pero como hay mundiales, pues tenemos sin fiesta, ¿sabes? Eso yo ya no lo sé ¿Puedes enseñar la joyita, por favor? Enseña la joyita Bueno, pero empiezo como si... Bueno, he encontrado aquí... Ya no, ya no se puede grabar No sé qué... Y ahora... Enseñame la joyita Mamá... Mamá, ¿y usted? ¿Qué es esto, ah? No lo veo Ah, es que no hay compadre... El Metroid Dread ¡Eh, ahí está! O sea, no, que todas quieren esta Ya le he abierto, además, eh Mira, mira, mira La he abierto porque la gente no confía en que lo abriera Mirad esto Mira, mira, Quentin Esto me lo han restregado los de Nintendo por la cara, eh Mira, mira Mira qué artwork ¿Cuál es este? Esto sí que... Esto sí que es una joya ¡Ahí está! Mira, esa misma Ahí está, Super Metroid Claro, es que este es el orden, ¿no? Para el que no lo sepa... Clase para Jaime Mediado El Metroid de la NES, el primero Número 1 Metroid 2 De la Game Boy Super Metroid De la Super Nintendo Y el Metroid Fusion El 4 Y ahora ya, pues el nuevo este Metroid Dread el 5, loco Está muy chulo esta Está genial, la verdad Está muy bien Que esto lo hago para meterme con Toad, eh Que me acaba... Me acaba... Y mirando a Toad Me acaba de llegar una joyita ¿Cómo? Relacionada con el programa A ver ¡Ah, lo que iba! Estoy en la cámara Demiado La guía chico La guía chico la tenemos ¡Joyón! Y ha pasado una cosa He llegado, por cierto, gente Esto que me lo han conseguido Los chavales de Versus Gamers, eh De este grupo Ha pasado una cosa Y es que Me llaman de Seur He bajado Tres pisos Sí Y me encuentro Con el de Seur Con un paquete Bueno, estoy difuminado Espera un momento Me encuentro... Ya se te ve bien Ah, vale Y me encuentro al de Seur Con un paquete De 20 kilos Y le digo Hostia, yo no me esperaba esto Y me dice Bueno, tal Y es que se había equivocado Me quería dar un ordenador ¡Hostia! Y tú le corregiste Y el tío me ha dicho Ah, no Que no es esto Perdón Bueno, yo me iba corriendo Es mucho mejor la guía Es mucho mejor la guía El tío Claro Imagínate el otro Espera un PC Y le llega la guía Hay Hay un par Qué suerte Hay un par De guías Que se van a sortear En nuestro Instagram Y en nuestro Twitter Y creo que Si no me equivoco Juster Corrígeme Para los suscriptores de Twitch También Ah Sí, sí, sí Claro, por supuesto Claro, por supuesto Suscribíos al canal A mí es lo que me dijeron, ¿eh? Sí, sí, sí Primera noticia Está muy bien Primera noticia Sí, sí, sí Para los suscriptores del canal También, 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 también También, sí, sí Para los suscriptores del canal Así que si quieres una Pues suscríbete ¿Qué pasa? No, no Sí, pues Porque lo dice yo Usted como con recochineo Porque se acaba de enterar Porque me acabo de enterar Me acabo de enterar Después de llevar 11 días Preguntando a ver Qué sorteamos este mes Y me acabo de enterar Que se sortean guías Literalmente No te dice clickercito en el chat, ¿eh? Imagínate que te gastas 2000 pavos en un PC Y te llega la guía Es por maníacos Qué alegría, tío Qué alegría Que te llevas, joder Es que parece Qué alegría Calvoroto Trofecito piloto Joder, yo es que creo Que es bonito, ¿eh? Yo creo que es bonito Y te haría el juster al mero Espero que haya algo De Francia o de China No, no me acuerdo Ya no me acuerdo Ni de lo que puse No me acuerdo Ni de lo que puse Gente, vamos a empezar Con este programa No sé si puedes poner música Voy a saludar al resto de la gente Está por aquí también Enfric ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, Enfric? Buenas tardes Bien, bien Con ganitas de que empiece ya esto Un poco triste por lo de Fnatic La verdad Preferiría que todo el mundo jugase Con todos sus jugadores Pero es lo que hay Aún así, pues bueno Ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa También está por aquí Quentin ¿Qué tal estás? Aparte de muteado Bien, he de decir que Perdón Hoy y usted para mí Y entiendo que muchos Tendremos ese sentimiento Es como cuando eras pequeño Y viene una mañana de Navidad Y te levantas todo emocionado Pues para mí esto es Uno de esos días O sea Es bonito Sí, sí, sí Otro mundial Este es el undécimo Que se verá Como espectador Y lo disfrutaremos Pues más que el primero, ¿no? Yo creo que es un buen A ver, es que El problema es que el mundial Pasa demasiado rápido Pero a mí por ahora Joder Me parece tremendo mundial Eso sí que es verdad También está por aquí Que se ha colado Y que va a estar con nosotros Cuando le apetezca El señor Beard Beard, ¿qué tal estás? Grande Buenos días gente a todos Hace mucho que no me paso por aquí Estoy muy emocionado Tan emocionado Que me he vuelto a pasar El gas falso Y un lunes El gas falso Con muchas ganas de mundial Como dice Quentin Hoy es como cuando te levantas por la mañana A abrir los regalos Pues hoy empiezan los regalos Y bien prontito Con el primer mapa Con un fanplast Está bastante perrón Vale gente Tenemos que empezar a hablar de temas Tema serio ¿No? Que se suele decir Tema serio Venga Primero hoy empieza el mundial El día 8 Ahora repasaremos todos los partidos Va a haber 8 partidos Hoy, 8 mañana y 8 pasado El jueves hay descanso Descanso Y el viernes Del viernes al lunes Se van a cerrar cada uno de los grupos Habrá solo 6 partidos Más los Y los desempates ¿Vale? Vamos a hacer Pre-partido Y post-partido Casi todos los días Y cuando digo casi Me refiero Hoy por ejemplo No vamos a hacer post-partido Por una sencilla razón Porque ayer por ejemplo Movistar Riders Hizo una hazaña histórica Que es clasificarse para el mayor Y hoy Los chavales de 4 tercios Van a hacer un programa Después del último partido Así que Todo el mundo a verlo Porque hay que celebrarlo Oye Que si Que si alguien quiere Post-partido No pasa nada Lo montamos rápido Lo haces Lo vais al canal de Quentin Me chupa tres pingos ¿Vale? Así es No, no Yo lo digo Porque vamos Si no se hace aquí Pues se hace en otro lado ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia de lado? Alejandro ¿Algo de otro sitio que se te ocurra? Me parece El canal de Marc Por ejemplo Oye Si me caen los subs Que le caen a Quentin Adelante Yo voy a hacer La que tenía que haber hecho Hace muchos años ¿Aquí todo el mundo capitaliza? Pues yo también El primero Pero Mi motivación Por lo menos Me voy a callar Es última vez Me voy a callar Perdón, perdón, perdón Lo siento Para de hacer bait Para de hacer bait Para de hacer bait Y vamos a empezar Con la Oye, dicen Yustec Que los del CS hoy no podían A ver si vas a pensar Que va a haber un programa Que no va a existir ¿Cómo que los del CS hoy no podían? ¿Será vuestra información? Lo va a decir ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Fruits ¿Lo ha dicho Fruits? Yo no sé si es verdad ¿Quién coño es Fruits? O sea ¿Te imaginas que es un participante? ¿Te imaginas que es una leyenda? Sería increíble No, no, no Es un participante del programa Es un participante del programa ¿Quién cojones eres? Fruits Eso no es cuatro tercios No Vamos a ver Vamos a ver No, no, no Vamos a ver ¿Qué necesidad había? Vamos a ver Vamos a ver Pero escucha Que no pueda Galder Que viene de viaje de vuelta Mensaje de ayer Mensaje de ayer Mensaje de ayer Yo le ofrecí a Skadel Bogler Le dije Podéis hacer O un programa El lunes A partir de las nueve O Lo hacéis en vuestro canal Y me dice Pues vamos a hacer ambas El lunes haremos Un programa cortito Entrevista Con el coste de Raiders Y el miércoles Lo haremos fuera Por maníacos Vale, pues entonces Juste no Entonces no Porque han puesto un tuit antes De que ha habido problemas Y que lo han dejado para mañana Parece ser Pues lo harán mañana Pues lo harán mañana Yo primera noticia que tengo A mí no me han dicho nada Por ahora Hoy se hace programa Y a quién hay que hablar Es conmigo No con Fruits Así que por ahora Bueno, no con Fruits No, Fruits Está comunicando No, no, no Pobre hombre No es que Fruits Hoy por ahora hay programa Hoy por ahora hay programa Gracias Fruits El manager MVP El manager Todos somos Fruits Yo lo siento Todos somos Fruits Además yo lo siento Pero la gente Que sepa la serie Los Fruits Una gran serie Haciéndola para el Prasperseo Claro, coño Buenarda Buenarda No sé que pintaba un cactus Pero Buenarda O una piña Que hablaba andaluz Hay tantas cosas Oye, pero una piña Es una fruta La piña Hablaba andaluz Que es lo más trágico Que hay Bueno, es que se llamaba Gaspacho ¿Qué más cosas tenemos por aquí? ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Primera noticia ¿Vale? Primera noticia Que tenemos Importante Que hay que comentar Es Con lo que nos hemos Despertado esta madrugada Despertado esta madrugada O lo que os habéis acostado Anoche a mediodía Muchos de vosotros Gamers de mierda Anoche a mediodía Cuidado Sí, sí, sí Anoche a mediodía Sí, sí Es que me levanto esta mañana Y pongo el tuit A las siete y media de la mañana Y me dicen Esto ha pasado desde hace seis horas Y yo me cago en tu madre O sea ¿Yo qué culpa tengo Si tú a las una y media Estás despierto? ¿Qué quiere que haga? Entonces ¿Qué ha pasado? Ha saltado la noticia Por parte de Fnatic A la una y media de la madrugada Comunicando Que Upset No va a poder jugar Que tiene que viajar Por temas familiares Por temas familiares Tiene que viajar Y no se sabe hasta cuándo Y Bean Va a ser El que Le va a sustituir ¿Vale? Bean Va a ser El que le va a sustituir ¿De acuerdo? ¿Quién es Bean? El jugador De la academia Que es el que estuvo Con el que está con Rux Que es considerado Uno de los mejores ADCarris Que tiene Nivel Para estar Para estar en la LEC Que es fuera de LEC Pero tiene nivel Para estar en la LEC ¿Vale? Y esta es un poquito Esta es un poquito La historia Él se enfrenta hoy Contra el equipo de Hamwa Y recordemos que Si no me fallo la memoria El grupo suyo ¿Cuál era? Fnatic Hangwa Royal Royal Y PSG Y PSG Talon Eso es Claro Entonces yo os quiero preguntar A vosotros ¿Qué os parece Esta 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 noticia Bueno Ya hablaremos de lo de Nemesis después Y quiero que me digáis Si creéis que Fnatic Se va a clasificar A pesar de tener a Bean En el equipo En lugar de A upset ¿Qué os parece? ¿Creéis que Fnatic Va a conseguir clasificarse? Toad Cuéntame A ver Yo según vea El primer partido Lo tendremos más claro Yo creo que hay equipos Que han demostrado Que en este tipo De situaciones Complicadas Puede ser que incluso Les haga más fuerte ¿No? Les haga más fuerte Si el resto del equipo Se motive aún más Quieran hacerlo por upset O sea Esa posibilidad está ahí Pero Tratando de imaginar Un mundo Más cerca De lo que es Más posible Que pase la realidad Evidentemente Bean aunque haya hecho Un buen año No es upset El equipo Lógicamente pierde Con Con este Con esta situación Y aunque puede pasar Lo que digo ¿No? Que sirva para reforzarse Y motivarse más En este tipo de casos Lo habitual Es que Puede haber dudas ¿No? Que se vengan un poquito Abajo Como en las screens No les vaya muy bien El ambiente Se puede enrarecer Y yo creo que eso Como salga El primer partido Y te estompeen Ideas que no te encuentras Te puedes ir para el pozo O sea Siendo un grupo Tan ajustado Como decíamos Desde el principio Es que es muy probable Que esto sea un factor Que marque la diferencia ¿No? Si fuera un grupo En el que Fnatic fuese Claro favorito O le pasa Yo que sé A A Daungun En el grupo que tiene Y en el peor de los casos Que da segundo Pues sería otro rollo Pero en un grupo eso Que yo lo veo tan ajustado Que creo que esto puede ser El factor Que decante la balanza A favor de O PSG y Royal O Hangua O cualquiera Más cositas por aquí Quentin ¿Tú qué opinas? ¿Se van a conseguir clasificar? ¿Van a estar por encima de Hangua? Que es el rival que tienen Porque intuyo que RNG Todos intuimos que RNG Está por encima De todos los demás ¿Tú qué piensas? Normalmente A ver Yo lo que hice Toad Puede pasar en LEC En mundiales La experiencia que yo tengo Es que ha salido mal Todas las veces que recuerdo La de Handel En 2018 La de Aunque esta fue por sanción Pero bueno Tuvo que entrar el sustituto Que fue Gilius En 2014 en SK Y no recuerdo más que estas ¿No? También es verdad que en MSI Por ejemplo Cuando luego le salió bien al PSG Hablando de otra temática Claro Pero eso es como si El sustituto de Abset En vez de ser Bin el de la academia Es Reckles Por ejemplo Ya, ya, ya Pero es que Pero es que el tema es Y yo no quiero aquí Desmerecer a nadie Evidentemente Pero la situación de clasificarse Baja mucho Tener a Abset Es mucha más garantía Que tener a Bin Que con esto quiero decir Que Bin es malo No Pero debutar en el equipo En un mundial es un marrón Es así Sí, sí, sí Y además habrá entrenado poco Es decir Si esto ha sido problema Como lo ven de Fanatic Dentro de la estructura del equipo No lo ha tenido muchos entrenamientos Porque si no Bueno También puede ser que Que haya sido política Esto no descarto Y lleven unas semanas Sabiendo esto Y estas semanas se han preparado Puede ser que haya sido una posibilidad Puede ser que haya sido una posibilidad Claro Pero viendo la hora del anuncio Casi una y media tal Claro Me cuesta pensarlo No lo sé Suena a emergencia Hay una cosa que también creo yo Que es importante Y es que Yo tengo entendido Que Fanatic y la Academia Han entrenado mucho entre ellos Mucho, mucho Entonces Algo ya se conoce No es como si de repente Se acomodara Sí, no les pida nuevas Saben quién es Se conocen No sé qué tipo de Intuyo que a lo mejor Están haciendo Los entrenamientos estos Entre comillas Es que iba a decir especiales Que no me acuerdo Cómo llamarlos Que no son los típicos Entrenamientos estos De De Jugamos scrims De mezclar jugadores Dices No sé si de mezclar jugadores Pero sí sé que Ahora mismo Lo que se intenta hacer Lo que intentan hacer Algunas Academias Es Vamos a Hacer esto en concreto Y lo repetimos Las veces que haga falta Y la Academia Sirve un poco como Conejillo de Indias Y tal ¿Vale? Entonces Digamos que ya estar acostumbrado Y no es lo mismo Que si fuera de nuevas Entonces yo creo que esto No es como cuando Tuvo que entrar Gilius Hace unos años Con ¿Quién fue? Svenskeren Sí, por Svenskeren De hecho Sí, sí, eso es No creo que sea lo mismo También es cierto Que en sí ya han pasado Como muchísimos años Entre una vez y otra Pero bueno Ahí está Hablamos de De lo de De lo de Némesis Brevemente Dame un segundo Que no esperaba yo No esperaba yo ser Quien iba A dar un poco de optimismo En esta conversación Después Volveros por maníacos Ser un China Rapper E intentar sacar el lado Positivo De esta Mala noticia Te recordemos Que Fanatic Jugaba a un jugador Que se llama Adam Que es un top laner Un carry Entonces esto Le puede permitir a Fanatic Jugar Con todos sus recursos Hacia la top side Hacerle Que era un poco De algo que estábamos Hablando antes Con Quentin Que era Vamos a Deen a ponerle En algo fácil Vamos a ponerle En un real En un weak side Algo que pueda Farmear tranquilito Ahí Y vamos a poner Todos nuestros recursos En top side Dicho esto Yo ya los había puesto Fuera del grupo En mi piquen ¿Vale? Pero Yo estoy optimista Dicho esto Pero Pero gente A mi Hangwa No me gustó nada A mi Hangwa No me gustó nada Yo también los he puesto fuera Los había puesto fuera Pero Que si No te gusta Hangwa No te gusta Jinji No te gusta nadie Que tenga un poco De cara coreano Este es un grupo Que seamos realistas Podríais haber tirado Los dados Y que salga Lo que Dios quiera No te gusta Pero Corea gana Luego otra vez Los de la leg Todavía No os deprimáis Por esto Que ha sido una mala noticia Pero Yo creo que Fanatic Puede revertirlo Y jugar hacia top Y ver si Adam Es tan bueno Como alguna gente dice O no es tan bueno ¿Cuál es el problema? A ver Yo creo que aquí Mi lectura Si era de Juanfric Mi lectura Si un poquito Rápido Es que Vamos a ver Cual era la importancia De Abse dentro del equipo Y vamos a ver Como de fuerte Es el equipo Mentalmente Sí Pero no es lo mismo Que un jugador Sea importante A nivel mecánico Y otra a nivel De lo que aporta Maestra De sus mecánicas ¿Vale? Porque Yo no sé ahora mismo De shot calling No tengo ningún tipo De conocimiento Acerca de si Era De si shot callaba Mucho Etcétera Pero yo creo Que si lo que aportaba Principalmente Abse son mecánicas Fanatic no se va A perjudicar tanto El problema es A nivel mental A nivel de Hemos perdido un compañero Que en muchas ocasiones Nos ha sacado el carro Que eso lo hemos visto Yo creo que eso es O que no se vean Con tanta seguridad ¿No? Yo no me imagino A un Wipo Diciendo Quiero entrar aquí Voy a entrar aquí Pero no estoy tan seguro Como cuando estaba Upset Y eso haga que Él juegue peor Esa play que iba a hacer ¿Vale? Pero si Wipo tiene la misma mentalidad Y juega como si Prácticamente fuera A jugar Upset Yo creo que El nivel evidentemente De Fanatic Cae Pero no cae tanto Como la gente se piensa Que la gente ya estaba En plan Los ponemos últimos Y yo tranquilo 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 Cálmate 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 Entonces Y yo si veo Un equipo que tiene Posibilidades De resurgir De estos problemas Yo creo que es Fanatic El problema es también Pues eso Saber cuándo sucedió Cómo sucedió Y todas esas cosillas Pero bueno Yo creo que la clave Es un poquito lo que dice Toad Vamos a ver el partido Vamos a ver el partido de hoy Señor Enfri Cuéntame Yo creo que van a ir a Van a ir a peor Es lo lógico No tendría por qué O sea Confirmo que lo que ha dicho Toad Yo lo he visto otras veces Y sí que es verdad que De repente cambias una cosa Que parecía que te iba bien Pero el cambio hace Que otra gente suba más O que otra gente de tu equipo Vaya mejor Y al final el equipo En general va mejor Eso es raro Pero puede pasar Aún así Para mí El gran problema de esto Es que probablemente Te va a forzar A un cambio de estilo Y eso Aunque Te puedes saber Que no sé cuándo Hace cuánto Que se veía lo de Abset ¿Vale? Pero aunque te has podido Preparar un poquito Perdona que te interrumpa La semana pasada Estaban preparando ya El vídeo de Walls Con Abset Entonces Vamos a poner Unas semanas Por ejemplo ¿Cuántos suplentes Ha llevado Fnatic? Uno Bin ¿No? ¿Ha sido casualidad? No lo sé Pregunto, ¿eh? Yo creo que Ha sido casualidad O sea, podías llevar dos Y llevas solo uno Y justo es el que vas a cambiar Creo que es casualidad Pero no lo sé No lo sé Aquí No lo sé Igual Si te llevas a uno Te llevas al Al mejor Y el mejor es Bin en ese equipo Aunque Rooks creo que es muy potente Pero Bin Ya, pero No sé Me parece raro Que solo te llevas O sea, me parece Curioso al menos Que solo te llevas a uno Y que vaya a ser justo El que vayas a sustituir Que digo Que igual pensabas Que iba a jugar Apset Y tú creías Que iba a jugar Apset Pero que Igual había algún indicio O alguna cosa Que te hacía pensar Cuidado que si pasa esto O cuidado que si hay esto Igual no juega No tengo información No tengo información ¿Vale? Yo tampoco Estoy simplemente Esto puede ser Esto puede ser Así muy en resumen Que sabían Que podía pasar algo Y sabían que Apset Podía tener esta urgencia familiar Y se tendría que marchar Y por eso se lo han llevado Por si acaso No sé nada más Claro, claro En plan Yo que sé O sea, pongo un ejemplo ¿Vale? No es lo que ha pasado Repito No es lo que ha pasado O realmente no es lo que ha pasado Pero pongo un ejemplo Si yo voy a jugar los mundiales Y tengo a Mi padre enfermo En el hospital No sé qué Que no sabe si se va a recuperar O no se va a recuperar Tal Dices Si se muere Yo me voy a ir No, pero a mí me pasó A ver, a ver Salvando las distancias Yo estaba en Corea Y a mí me avisaron mis padres Me dice Tu abuelo está en el hospital Se te va a morir Y yo ¿Y qué hago? ¿Y yo qué hago? ¿Vuelvo a casa? Y me dijeron No, no Tú no puedes volver Cuando tú vayas a volver Cuando se muera Cuando vayas a volver de Corea Ya tal Y yo A ver Pero que no podía Eso cada uno de verdad Lo gestiona de una forma O sea, es que Cada uno lo vive Como lo vive Cada familia es un mundo Cultural Claro Culturalmente Son muchas cosas Claro O sea, porque no estamos Discutiendo Si Pero que no es la morda Debería irse o no Claro Estamos hablando del hecho De que quizás Trayeron O sea, ya se trajeron Solo a Solo se trajeron Solo a Bin Porque ya Ya pensaban que Esa posibilidad Igual se daba Igual no Pero que había la posibilidad Que se De que AMS Tuviera que irse Que lo supieran de antemano Que quizás Abset tuviera que irse Pero yo creo que Estos se lo han encontrado Y que han llevado a uno Entonces han tenido No lo sé Podría ser Podría ser Pero una cosita Una cosita Ni lo sé Ni voy a entrar Voy a preguntar Simplemente Si sabían de algo O tal No quiero saber Lo que le ha pasado a Abset Pero voy a preguntar Fanatic entonces Ha tenido bastante suerte De hecho Claro Porque ha clavado justo El único suplente Que habían llevado Claro Quiero saber Sí Pero vamos Que puede pasar muchas veces Digamos que Uno El ¿Cómo se llama? El Lo que suelen llevar los equipos Normalmente Es aquel jugador Que 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 le quieren dar Como No sé si un premio O que quieren O que quieren tener Con él Un futuro largo Entonces yo creo Que Vin Que es un jugador Creo que es muy joven Además 20 años tiene No es tan joven Como yo pensaba Por el chat Que ya estaba de suplente En el leg Entonces igual Sí ha sido suerte Yo solo lo ponía Encima de la mesa Porque Porque es eso O sea Es bastante casualidad De que No llevar a Worlds Un suplente Es Dice Dice que No no Un oso obligatorio Estuvo en Berlín En Playoffs de leg Lleva siendo el sub Toda temporada Vamos a hablar De las palabras De Nemesis Brevemente Ha habido lío Porque Nemesis Publicó en su Discord Cuando saltó la noticia De madrugada Saltaron unos Unos mensajes De gente Comentándolo en su Discord Y Nemesis Comentándolo en su Discord En donde Nemesis Dijo Donde Nemesis Dijo Hay una captura En donde Nemesis Dice Son muy pocas Las posibilidades De que te pase Algo familiar De que te pase Algo familiar Así de golpe Esto es Y dice 99% Esto es Para cubrir Otra cosa Y claro La gente Se lo ha comido Con patatas La gente ha saltado Y le ha dicho a Nemesis Un poquito de todo Ha tenido que borrar Todos los mensajes Eso sí Luego se ha mofado En Twitter Poniendo LS Creo que voy a ser yo Mañana El que esté en portada El que esté en portada De De Reddit Y yo os quiero decir Porque lo que dice Es eso Dice Esto se ha hecho En múltiples Ocasiones Dice Nemesis Esto se ha hecho En múltiples ocasiones Y esto es Para cubrir O sea Que no es Que tenga problemas Familiares Es que Ha sido otra cosa Y lo cubren con esto ¿Cuál es vuestra Opinión De estas palabras? Yo tengo una opinión Bastante clara Y directa Sobre estas palabras A mí Muy en resumen Yo quiero escuchar A mí me parece En principio Vergonzoso Y veremos a ver Si no tiene un problema Y lo echan de Genji Veremos a ver Enfric Tu opinión Yo creo Que Tiene que entender Que No Que eso es una Que realmente Eso es una acusación Y que si no tiene pruebas No puede decir eso Y ya está O sea Él tiene que entender Más allá de como él sea Y como él gestione Ese tipo de cosas Él tiene que entender Que ahí está acusando Y que si A menos que tenga pruebas Que no sé si las tiene A menos que tenga pruebas No puede hacer Ese tipo de acusaciones En público Y ya está Y que dependerá un poco De como reaccione Abset Y como reaccione Fanatic De cara a ese tipo De declaraciones Dependiendo Pues eso Que yo no digo Que no pueda ser posible Lo que ha dicho Nemesis ¿Vale? Porque es una O sea Realmente es una posibilidad Podría ser Que lo que Nemesis dijera Lo que está diciendo Fuera cierto Porque tampoco me extrañaría O sea No digo que ese sea el caso hoy Pero no me extrañaría Tanto Porque Otras veces A nivel público Se han dado O sea Se han dado ciertas excusas De problemas personales ¿No? Como pasó con Luta Que en su momento Cuando se fue Problemas así Se deja muy en el aire Como muy Podría ser casi cualquier cosa Para No querer dar un El motivo real ¿No? Porque lo quieres esconder Porque es privado Porque te perjudica Por lo que sea Da igual ¿No? Pero Si Nemesis dice eso Públicamente Tiene que tener pruebas Para demostrar Que eso que está diciendo él Es cierto No puedes estar Como si estuvieras Con tus colegas Y soltarla Y jiji jaja Y no sé qué tal No sé cuántos Es como si yo digo Ahora aquí Pues yo creo que Quentin Es un estafador Y ya está Y me quedo tan ancho Y me quedo tan ancho Y ya está Pues Quentin Con toda la lógica Me podría denunciar Pues eso es lo que Le puede pasar a Nemesis Yo ¿Sabes qué pasa? Que cuando Él ha dicho Cuando él ha dicho Lo de esto ha pasado En múltiples ocasiones Hemos hecho Hemos estado en el stream Pensando En los últimos tres años Cuando ha dicho Un jugador No juego Por problemas Familiares Y solo Y solo ha habido Un caso Que es el de Perks No ha habido Ningún otro caso Y algunos me diréis No, Reckles dijo También de no jugar Ya, pero Reckles no dijo Que era por temas familiares Luego No, ya lo siento Nukedad dijo Espera, espera, espera Nukedad La gente en plan Nukedad No sé qué Nukedad dijo No, por temas personales No juego ¿Vale? Es la primera vez Que sucede No, no Eso es la primera vez ¿Cómo? En la última En los tres últimos años En los tres años El meme en España De problemas personales Ah, bueno Los últimos tres años No sé Pero el meme De problemas personales Ineludibles El Leck Que sí Si en internacional Perfecto Pero hombre Pero Juste, Juste En la última En la última captura Perdón Solo un segundo Cuenti Y te dejo En la última captura Némesis Pone de ejemplo Lo de estar enfermo Pone Estar enfermo Es una mala excusa Para irte a casa O sea, yo creo que Él lo dice Como que O sea, yo lo entiendo Quizá Lo estoy interpretando mal Como que No es la primera vez No sé si Abset O Fanatic No sé exactamente Por cuál de los dos va eso Pero que no es la primera vez Que usan Una excusa Entre comillas ¿No? Escusa de Estoy enfermo O tengo problemas O no sé qué Para encubrir otra cosa ¿Pero cuándo ha pasado eso? ¿Quién? O sea Lo de estoy enfermo O sea Yo en No lo sé No lo sé cuánto O sea No estoy tan pendiente Como para Yo en Leg No lo recuerdo Habría que investigar Para atrás Habría que investigar Para atrás Y ver Es que Una cosa Que me estáis vendiendo Que me estáis vendiendo Lo de los problemas personales No los problemas familiares Mira A veces es lo mismo Según cómo lo llames Otra cosa es que Némesis Y yo creo que esto Está fuera de toda duda Y vamos a estar todos de acuerdo Espero y me imagino Que Némesis Ha sido un auténtico capullo Podemos decirlo así O ha sido poco sensible O irrespetuoso Llamadlo como queráis Ahora A ver si lo que dice En parte no es cierto No La única forma Se usa esto para tapar cosas Es verdad Eso No me jodas O sea Ese tipo de comentario Para tapar cosas Lo malo es el momento Y que es un momento sensible Y la gente está pendiente Correcto Eso es otra historia Sembrar eso Sembrar eso Ahora no tiene ningún sentido O sea ¿Cuántas veces ha pasado en el fútbol? Que dicen Es que está lesionado Y en verdad no está lesionado Muchas veces O sea Ese tipo de cosas Se usan bastante Como habéis dicho Efectivamente Ya veis Si esto tiene dos opciones O lo que ha dicho O lo que ha dicho Es cierto Y él tiene pruebas Para demostrarlo En cuyo caso Él está en lo correcto No tiene pruebas de ello En cuyo caso Es imbécil Yo soy que no tiene pruebas Es decir Cuando me decís Igual si las tiene Por mucho que él haya dicho Lo del 99% de especulación Reconemos que Nemesis Tienes compañeros en el equipo Con los que él participó Y ninguno A lo mejor si tiene info Ya ya Ninguno lo aguanta Que sí Que está de una sello Y usted Que Nemesis es muy malo La culpa es de Nemesis siempre Aquí yo entiendo Que si esto de Nemesis Lo hubiera dicho otra persona Se hubiera dicho Que es una cagada Porque creo que lo es Pero no se hubiera dicho Lo que yo estoy entendiendo De Nemesis ¿Sabes qué pasa Quentin? Que yo no veo Ninguna otra persona Diciendo estas burradas También puede ser verdad Ya está También puede ser verdad Y lo que tienes que hacer Y sabes qué pasa Déjame que termine Bear Eh La familia en Corea Es extremadamente importante Como pase algo Como le haya pasado algo A Apset Pongo un tweet tal No sé qué Veremos a ver Si no le echan de Genji Porque la familia en Corea Es extremadamente importante Es extremadamente importante Yo iba por ese tema O sea me parece Que es un tema sensible Y aunque tú tengas esa opinión Incluso siendo Nemesis Y tú creas Que puede haber algo detrás Te lo tienes que guardar Incluso porque Porque primero Parece que tú literalmente Tienes una vendetta Contra Fanatic Desde que te has ido de allí Porque es un comentario Que ni te están preguntando Tu opinión Ni la tienes que dar Que puede ser Como dice Justa Algo súper sensible Que literalmente No tienes nada que ganar Porque lo máximo que puedes ganar Es que mañana Apset Por lo que sea Imagínate que le ha fallecido Un familiar o algo O está muy enfermo Un familiar Es que mañana Genji te tendría que echar De la empresa Porque tú eres Una imagen pública De Genji O sea ahora mismo Cuando vemos a Nemesis Estamos hablando de Genji Y es una imagen pública Y ya Te has cerrado Creo que Si ya tenía muchas puertas Cerradas en Europa Como esto vaya más No es que entre las tierras Es que ya se te ha acabado Se te ha acabado Es verdad Que te has ganado Unos tuitillos Te has ganado en RT Y ser titular en Reddit Pues muy bien Y no, no, no Y una cosa No es que dice Lo ha dicho en su Discord Su Discord Tendrá a lo mejor 5.000 personas Es público Es público Es que la gente Es que no lo ha dicho En una conversación De Discord en privado Digamos Que aún así Bueno Claro Este es el tema Este es el tema Vamos a comentar Otra noticia Vamos a pasar Porque tampoco Mucho más que comentar Dime, Quentin Habría que No, hombre Que habría que ver Lo que digo siempre Entender o intentar entender Por qué Nemesis Hace estas cosas Pero bueno Esto es otro debate Así que da igual Y yo que sé Lo otro A ver Ya lo sabíamos Yo pensaba que iba a salir ayer Yo pensaba que esto iba a salir ayer Pero ha salido hoy Yo también lo pensaba Yo pensaba que iba a salir ayer Pero ha salido hoy Lo de Ibai De que no iba a castear Wolves Era un bait Era tremendo bait La verdad O sea Era bait Evidentemente Se lo comieron amigos Se lo comieron el bait Y va a castear Wolves Con el VP No confiaba la gente En el plan Pues es lo que pasa Y el plan Ganan los eSports Un aplauso El plan Tiene que confiar en el plan Supongo Mira Ya lo dijo Ahora Ganan los eSports Y me gusta ver a gente De gana el plan Pero luego por privado Venga A azuzar Como Que la sigan chupando Como dice Maradona No, no Y toca Y toca Como diría Maradona Que la sigan chupando Venga Con perdón de las damas Sí, sí En pan descansame Diego Por supuesto Mi Diego Su Diego No, no, no Claro Hoy todo el mundo se alegra Luego Si dice eso Tendrá que decir el contexto No, no No hace falta Yo no sé a qué se refiere Yo no sé a qué se refiere Aquí todo el mundo es imbécil Sí, sí Perdón Para cambiar Para idear A ver Yo sé que hay gente Que a lo mejor No le alegra tanto Pero yo me alegro Yo me alegro Mucho Yo me alegro Mucho de que sea O sea, me parecía Hombre, yo me alegro Si alguien duda Que yo me alegro el primero Pues Me parecía absurdo Que si Ibai quisiera hacerlo Me parece absurdo Me parecía absurdo Que si Ibai quisiera hacerlo No sucediera O sea, es que eso No tiene ningún tipo de sentido Tenía que suceder Sí o sí Ya está O sea, es que no No hay más Pero ya está Es que no hay más No hay más historia Muy contento Bastante contento Es que me parece Todo lo que quiera hacer Ibai Con los eSports Y con el LoL Los eSports Como conjunto Tienen que tender puentes Para que exista Esa posibilidad Qué alegría Qué alegría No hacía falta Ya veremos Es que hasta el momento De verdad Plena satisfacción personal Luego con estos comentarios Yo digo Que por qué no voy a ningún sitio Claro, si es que me lo merezco Pero Lo siento Da igual Yo como espectador Que creo que puedo aportar esa opinión Porque soy más espectador Que estoy dentro de los eSports Todo lo que no es contar con Ibai Cuando Ibai quiere inculcarse los eSports Es dar pasos atrás Pasos atrás En cosas que ya hemos superado Es decir, los eSports tienen que ir Hacia arriba No hacia atrás Y es literal O sea, esas noticias Si esto, por ejemplo Ibai no se lo hubiese dejado O no hubiese habido una forma Que el EVP y Ibai hubiesen colaborado juntos Hubiese sido Catastrófico Para los eSports Porque es perder gente Que Ibai va a traer A ver otra vez el Mundial Como ya pasó el año anterior Y este año Y como pasó en el MSI Son cosas que creo que Tienen que hacerse Y hacerse de forma más natural Y más normal Y cada día yo creo que Se hará de una forma Mucho más fácil Vamos a ver ahora Estoy insinuando que Ibai hazlo Estoy insinuando Ibai hazlo Y cualquier día Es formaníaco Se estará por ahí Yo tengo la esperanza Estaban diciendo Que ha salido el vídeo del hype El vídeo del hype De The Walls Y que sale Vin En él Si, si, efectivamente Y hay un momento Al que Quentin le gustará bastante Que sale Faker Con una guitarra Y luego diciendo The Kinney is back Ah, si Está guapo, eh Sale Vin en el vídeo A mí Escucha A mí no me preocupa Que salga Faker Porque es el tío Junto a Bengi Con tres Mundiales Y quieras que no Quentin te diría Tiene que salir No, no, no Bueno, aparte Es que es el único jugador Que ha jugado cuatro finales Es que tiene que salir Es que tiene que salir Es que tiene que salir Pero es que Quitando eso Quitando eso Hay un problema De que Sigue existiendo La falta de figuras En gran parte Porque en China Bueno, WinBee quizás Sea una figura A día de hoy En un Mundial Pero en gran parte En China Cada año van nuevos O cambian equipos Entonces Es que El que eclipsa Aún sigue ahí Que no se ha retirado Ya, pero No es el que era antes En el sentido Pero sigue ahí Sí, pero no es lo mismo Mindfreak O sea Hablamos de un tío Que ha ganado Hablamos de un tío Que ha ganado Nueve LCKs Tres MSIs Tres Mundiales Que sí, perfecto Fantástico Pero es que Cuento Aguente a tres MSIs Porque el programa Estar de 2014 Yo creo Quentin Que es que no se ha hecho Tampoco Porque nuevos jugadores Se conviertan En figuras Pero que no se hace Es algo que se puede hacer Control, por favor Puedes poner Puedes poner Ya, ya, ya Vuestra conversación Me resulta muy interesante Vuestra conversación Me resulta muy interesante Pero quiero por favor Que pongamos Puedes poner Avísame cuando lo hayas puesto Porque el El directo va mal Entonces Pónese Por favor Es muy importante Que pongas esto en pantalla Iba a decirlo ahora Pero bueno Para toda España Es que ya no sé Ya no sé ¿Qué hago? Me río ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ya lo vas a ver Lo vas a ver No, no, yo no Tú sí, tú sí Ah Ah, no Eso no Eso es, eso es Eso es, eso es Ah, que ha puesto Detenation Focus 1 Primero del grupo B No, no, no Ábrelo, ábrelo Ah, Edward Gaming Fuera Sí Cómo le gusta Ver el mundo arde Mindfreak 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 El grupo B Son ganas de tocar los cojones ¿Sabes los otros? A ver Tampoco Puedes poner la cara de Endfreak Por favor Oye, pues tu Fanatic primero Tanto que le vaciláis Mira, Fanatic primero Grupo C Oye Se queja mucho, eh Bueno, el grupo B Bueno, Endfreak Fanatic pierde Posiblemente Su mejor jugador Quedan primeros Maldion No pasa de grupo Bueno, vale Mindfreak No pasa nada Si alguien Si alguien cree Que tiene una opinión Que dar al respecto De este pick-em Van a mi Twitter Arroba Para nada Tengo el Twitch silenciado Yo por ahí Os leo 100% seguro Yo Escucha Podemos poner Pero algo general Por favor O sea El mío Como le gusta Uy, un segundo No, vale Nada A ver Estoy esperando Ya lo tiene Ah, lo tengo Es que no lo veo yo aquí Perdón Yo Lo único que quiero decir En contra de que Opino que Mindfreak No tiene razón Para poner eso Por ver la cara de uno Y escucharlo Ojalá pase De verdad lo digo Ojalá pase Y la semana que viene Estoy yo aquí Así Ah, vengo a recoger cadáveres ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Oye No os escucho ¿Dónde estáis? Ah Desde la cueva Espera Quentin Estoy viendo Ibai Como todo el mundo ¿Escucháis eso? Bueno Yo 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 viéndose Piken Ante 3600 espectadores Voy a decir Si Genji queda primero Yo invito a Mindfreak A una cena Vamos a Vamos a los partidos de hoy Contra Un coreano Una pequeña cosa No tiene nada que perder El media day Ha dicho Shox Que fue ayer Que fue ayer Sí, lo hemos dicho hace un momento No, pues no se lo he escuchado La verdad Es que estaba viendo Ibai Es que estaba viendo Ibai Es increíble Empleado del mes, Mark Un aplauso Es para flipar Lo que estaba diciendo, gente El tema de lo que se estaba comentando Lo que estábamos viendo Todo el tema Ya ni me acuerdo Ni de lo que estábamos diciendo Los partidos de hoy Los partidos de hoy Vamos, tenemos las predicciones Control, por ahí Tú frescas, tú guapas Tú panas Tú bien Hoy hago las predicciones Se las mando a las tertulianas Para que las comprueben Y ya me sale uno en plan Ah, he puesto He puesto fanplash No iba a poner fanplash Pero di el nombre Ha sido backstrike Ha sido backstrike Rata Rata Pues ahora te jodes Te quedas con fanplash Vale, aquí tenemos Aquí tenemos las predicciones Ese partido es dudoso Son muchos partidos Son muchos partidos Son muchos partidos Damwon contra fanplash Partidazo, gente Partidazo No, pero si el peor partido del día Probablemente sea el de Detonation Focus Me Contra T1 Y yo tengo ganas de ver ese Peor Grande Detonation Focus Me No, no, no El peor partido del día Va a ser el siguiente ¿Edward Gaming y Jandre Zips? No No, no, no Eduard Gaming Es mejor que T1 Y Jandre Zips Debería ser mejor Mira, va a terminar la partida En 23 minutos y medio Y vamos a poner todos Un tuit Que sea el de Mamá Me he gomitao Ya lo verás Ya lo verás Podemos estar todos juntas Podemos estar todos juntos En una cosa Y es que Si gana Detonation Focus Me El Mundial ¿Estamos todos contentos? Sí Yo creo que gane un coreano Pero firmo ahora mismo Que no lo gane un coreano Si lo gana Detonation Focus Me Yo digo una cosa Yo digo una cosa Lo que habláis de las predicciones De Japón contra Norteamérica Perdón, Japón China contra No, pero si Japón No juega con Norteamérica Bueno, da igual Si Team Liquid gana Maldions ¿Qué pasa? No, no, no Yo he dicho que el partido Que más posibilidades Tiene Maldions de perder Es el de hoy Ah, vale Sí, sí, sí Vale, vale, vale Si pasa esa No va a haber prueba ¿Qué parece si en lugar De saltar al decimoquinto partido Hablamos del primero Que es el primero que he mencionado El mejor de todos El mejor partido Puede ser la final Perfectamente esa O sea Sí Partidazo Además A mí una cosa Y con esto me cayó Hay una cosa Que me mola mucho El día de hoy Y es que Vamos a tirarnos de los pelos Con la prioridad De los picks A ver Ahora mismo No se va a saber Cual va a ser prioridad No, no, no Es que vamos a ver El draft de los dos primeros Y no se va a parecer En nada probablemente Al resto de los partidos Y lo digo muy en serio Va a haber batiburrillo Hoy Ya verás ya Y probablemente El buen draft Sea el primero Los dos primeros Pero bueno Es otro tema Pero bueno Bueno Danwon tiene muchas cosas buenas Pero el draft Quizá no es la mejor que tiene Voy avisando ya Yo Danwon Te digo una cosa aparte Entiendo yo Que si ha habido scrims Si ha habido scrims hoy Que a nadie se sorprenda Si algún equipo Dice Los coreanos O los chinos Están muy sobrevalorados Y aquí salgo yo La linterna del listo Recordemos que Muchos de esos equipos En scrims Se dejan perder Para sacar info ¿Vale? Lo digo porque Ya ocurrirá Como el año pasado No son para tanto Danwon es ganable No se que Bueno Danwon Equipo de coma además Que a nadie se sorprenda Si te dicen Que en scrims Son muy Son ganables Que tienen buenos resultados Contra ellos Se dejan perder Históricamente Los equipos de coma En todos los mundiales Y a lo largo Me remito Vaya Luego 3-1 Y 18 minutos La última partida Ganables Ganables Luego he hecho Los predicciones Para salvar Los solares ¿No? Para evitar solares ¿No? Puede A ver El primer partido El primer partido Es la mejor forma De empezar un mundial Sin ninguna duda Además fijaos Que pone El ganador del año anterior Contra el previo Está hecho aposta ¿no? Porque en el play-in No creo que sea casualidad Que también Empeza a secar Live del NG Pero fijaos Fijaos en el detallito Ponen Grupo A Luego Grupo C Seguido Ah bueno no Vale Bueno Grupo A Joder digo Han puesto todo Grupo C Luego Grupo D Dos del Grupo B Claro Pero es que está mezclado El grupo A Empieza y cierra Claro Es que digo Ponen el Grupo A El primero Y luego ponen B, C y D Y luego el del A El pocho El último ¿Sabes? En el Dango en fanplast Tenemos Top S Tier S Tops Tier S Medios Un Tier S Jungla Podemos discutir Si el otro es un Tier A De las mejores botleys que hay Bueno la de Dango Ponen un poquito Depende del día Es que realmente Es difícil Poner un partido mejor Para ver el Mundial Que es que Yo ya lo he dicho A ver gente Yo creo que aquí va a haber decepción ¿En dónde? ¿En dónde va a haber decepción? En Dawon fanplast No porque sea un partido malo Va a ser una paliza Va a ser una paliza por un partido Uno de los dos va a estompear Uno de los dos va a estompear Yo estoy agriso Va a ser una paliza por uno de los dos RNG contra PSG Aquí Lo ha dicho PSG Puede haber troladita por parte De RNG Pero yo creo que Cuidado O sea PSG viene peor Que en el MSI Ahora sí que ya lo he visto A jugar Viene peor Unify no es malo Pero viene peor Lo que pasa es que Ese grupo Pero no es Dogo Ese grupo todo es campo O sea yo no me fío tampoco Mucho de RNG Si RNG es al mejor nivel Va a ganar ese grupo Pero Si no Todo eso es campo Literal Decía BB antes Que Royal tiene un problema Para identificar los parches Y los metas Entonces vamos a ver Si hoy le pesa eso también Porque recordemos Que la fase de grupos Las primeras partidas A cuando llega Lo que decía yo y usted Hace un rato De la jornada de grupo único No se parece en nada Y en cuanto a PSG A mí una cosa Que me tira mucho para abajo Y es el nivel Que ha tenido Bellón En el play-in Yo afirmaba Que PSG Podía ganar este grupo Basándome en el MSI Pero viendo el play-in De Bellón Si queda cuarto Tampoco me sorprende ¿Sabes? O sea Es lo que hemos dicho De ese grupo Que a ti te ponen Cualquier configuración De cómo van a quedar Y que te las crees todas O sea es que El grupo C Con algo que está Muy de moda Que es lo del juego calamar Esto es como escoger La figurita La puerta Sin saber qué hay que hacer Hanwa Fanatic Hanwa Fanatic A ver Yo creo que va a ganar Hanwa Life Sinceramente Yo sinceramente Pienso que va a ganar Hanwa Life Porque creo que La gran Debería Hanwa Fanatic Tiene unos cuantos problemas La verdad Ahora mismo Y no solo eso Sino que Se basaba mucho En ese early game Muy 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 agresivo A través de la botlane Y yo creo que eso No lo van a poder hacer Con Bin Quizá lo intentan igual Y quizá Bin Hace una performance Muy buena Y consiguen sacar La versión de Fanatic Que es la mejor versión De Fanatic Pero creo que Es poco probable Y la botlane Precisamente La botlane De Hanwa Life Es buena O sea Lo que sufre más Hanwa Life Es cuando El toplaner rival Es buenardo Y les parten la cabeza Por arriba Pero por abajo Normalmente De Fivista Aguantan bien Y luego tienes A Chovy en medio Que también te aguanta bien Y que Le va a explicar Cómo se juega El videojuego A Nisqy A Nisqy le va a explicar Cómo se juega El videojuego En esta serie Me baso lo que dijo Aquí Mac Creo que es un buen día Los equipos coreanos Históricamente Mejores de uno Son los mejores De todo el mundo Y me imagino Que como ya dijo Aquí el entrenador De Mad Lions Habrán hecho El scouting Previo Y veremos Si Adam Tiene tantos problemas Como él pensaba Y lo haga parte Ya no solo es una cuestión De Adam y lo de Vin Hay que ver al amigo Wipo Que Wipo con esta El tema del passing Que sí, que sí Que lo digo muy en serio Wipo contra Winner hoy Oyeo El contra Winner Ilusiona Ojalá gane Fanatic Pero hay que ver Los problemas Que tiene el equipo Que el internacional Esta gente castiga Bueno Siguiente partido LNG contra Genji Solo hay un Genji Porque Mindfreak piensa A ver Mindfreak tiene dos votos Con Genji Si Genji es mejor Genji gana como Rogue Y si Genji Es peor Genji pierde Y Genji es peor Que el NG Así que se ha equivocado El equipo Yo lo veo ajustadito Para mí O sea Para mí Os fumáis cuatro porros Con el NG Sinceramente os lo digo No, no Yo lo veo Aletico le pareció malo En el play-in Al final No me ha quedado claro eso Ah bueno Bueno Por favor Que vayan pasando Todos los toplaners De Clash Mundial Que ganaron a Bugax Por favor Vayan pasando Perdón Que pasen todos los menores Que Chubbies tonpeo Que no fueran fans A ver Que empiecen a hacer cola Que hay más lista de espera Que para la vacuna Venga Vayan pasando O sea Perdón Yo lo mismo aplico Con Hawa Genji equipazo Vamos a decir la verdad Genji es un buen equipo Y todo el mundo Lo han derrateado Porque no os gusta Como juegan Y ya está Genji es muy buen equipo Es la puta realidad Y Genji es buen equipo Genji es buen equipo Genji es un equipo Genji es un equipo De top 8 de Wolves Guste o no guste De top 8 de Wolves Está entre sexto y octavo Efectivamente Dependiendo del bracket Eso es Claro Y ser top 8 Significa cuartos Que igual no Que el NG es buen equipo Es imposible que pase de este grupo Genji Yo no he dicho eso Lo que yo os estoy diciendo Si yo he puesto A Genji por encima Del NG en el grupo Pero creo que está más cerca De lo que la gente piensa Y yo lo que he dicho Es que el NG Puede dejar fuera a Genji Lo que he dicho Yo creo que no hay mucha Yo creo que hay poquita diferencia No, no, no Que no es contigo El tema que yo tengo con Genji Una cosa El tema que yo veo con Genji Es que la gente Como que existe ese tufillo Que en el programa yo creo que hemos adaptado también De que Corea es Dangwon Y el resto son 4 matados Sí Y que no es verdad eso Que el problema es que Dangwon son muy buenos T1 es un equipo Que en Europa podría ganar Genji es un equipo Que en Europa podría ganar Y así funciona el tema El tema es que Aquí parece que Dangwon Es un 9 Vamos a decir Y el siguiente en Corea es un 6 Pues no señores Que T1 le tenía que haber esforzado Un quinto mapa a Dangwon en la final Y no lo hizo Porque es un maker de un maker Pero bueno Claro Yo entiendo que Genji No traiga fans Y que no te guste como juega Yo lo entiendo Y que digas Y que digas No quiero ver su partido Porque me aburre También lo entiendo Pero Su juego gana Su juego gana A la gente de ese nivel Y que el NG Hoy no puede ganar Pero no está igualado O sea En eso En Frick Pasa lo mismo Y es que Aunque no le guste a la gente La comparación con Rogue Rogue en Europa Es que Puede ser equipo de finalista Equipo de top 2 Y le cae mal a la gente Y a mí me pasa A mí no me gusta Rogue Y ojalá pierdan Porque no quiero que ese Estilo Digamos Prolifere Y haya más equipos Totalmente defendibles Esto funciona Esto funciona Vamos a jugar todos como Rogue Es que si Rogue Ganara en Europa O Genji Fuera campeón en Corea Habría más equipos Que jugarían así Y por eso Yo Ojalá que pierdan Pero Podrían 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 ganar primero De grupo Pues yo Yo opino Parecido a Justin No me voy a tapar Les he puesto últimos Del grupo Y por qué Y aquí va Yo creo que hay dos Genjis El Genji Que puede jugar A Cirili Sin Y el Genji Que no puede jugar A Cirili Sin Y el Genji Que puede jugar A Cirili Sin Si tiene un nivel X El que no puede jugar eso Me parece que es un nivel Más bajo Y me parece que puede ser Último De su grupo Ahora fanático En este cambio Lógicamente Mierde Pero como es una incógnita Y antes también lo era Yo lo pongo último Y además No me gusta como juegan Rogue les ha copiado Y esos Tenían que eliminarlos Porque para el espectador Es asqueroso verlo No me escondo No me escondo Pues yo ojalá Ojalá Team Liquid Le pelea a Maldions Mucho Y gane Maldions Hoy Team Liquid Le va a pelear Hoy va a ser La peor partida de Maldions Pues entonces Si eso pasa Espero que entonces Os metáis en una cueva Cuando abribe en Norteamérica Si pasa el día uno No porque a la vez Que te digo eso Te digo que hoy va a ser La peor partida de Maldions Y la semana que viene Cuando juegue en su grupo Todo seguido El lunes de la semana que viene Van a jugar Las Van a jugar Sus tres partidas O si Sus tres partidas Y van a arrasar Te digo las dos cosas Si no pasa Si no pasa Vendré y te lo diré En el MSI Escucha Juste Juste Que ojalá pase Pero ya vimos Que Maldions En el MSI Lo dijo Mac aquí Tiene muchos problemas Para preparar más de un partido De un día Cuidado Si pero la semana pasada También Pero en el MSI También lo que pasó Es que empezaron como la mierda Y al final Y acabaron pochos ¿Cómo? Hombre ¿Te acuerdas tú? ¿No te acuerdas tú? ¿Se te olvida del Yoya Tirando ultis Y no hacer Ni una ulti Hasta las dos últimas partidas Que jugó con Rumble? ¿Se te olvida? Porque fue lamentable Perdona Perdona Yo me acuerdo De que si A lo mejor Vivo Yo no traería La alternativa De que si Cloud9 Hubiera ganado a Pentanets Hubieran jugado Pasar cuarto Contra Cloud9 En la última partida De los grupos Cuidado Que eso a lo mejor No ha pasado Que os agoréis del bocino Contra Danwon Si no me falla la memoria Si no me falla la memoria Para mí Las últimas partidas De De Maldions Dieron mejores sensaciones Que A ver Fueron de menos a más Pero aquí Duele decirlo Duele decirlo Pero diga a todas Quien es cierto A menos que a mí Con este tema Para mí sí Dime todas Que si no Pecho fría a Cloud9 Lo mismo exactamente Que hizo contra Yuriko Soblo El otro día Eso es Le esforzan El desempate Es que no hay O sea Yo no digo Y nunca lo he dicho Que los DNA Sean mejores Que los de Europa Porque no lo son O sea Yo creo que son todos Son todos peores Pero no hay tanta diferencia Como para que sea imposible Que les ganen un partido O que En un día malo En un grupo Puedan quedar por encima Es improbable Lo normal es que Maldions pase Y pase bien Sí Pero que te pueden ganar Sin ningún tipo De De problema Lo creo Y se nos olvida Que es la primera semana DNA Que es el bufo De la primera semana Que no se nos olvide Que los equipos Norteamericanos En la primera semana Suelen hacer cosas Que no nos esperamos Todos los años No sé cómo Me imagino que Porque los equipos Van un poco Turululu Los primeros días Pero La primera semana Siempre dan un sustito Y no hay tanta diferencia Entre los equipos europeos Medios Es decir Que no sean Maldions Para mí Y los americanos ¿Puedes repetir Como van los equipos Al principio? Un poco Turululu Un poquito Vamos a ver También es un poco Ver qué lectura Han hecho Los distintos equipos Del meta Quién ha acertado Porque yo creo Que el meta Es una locura No va a haber No hay Claramente No hay un No hay un meta Claro ¿Vale? Sabemos Que Irelia está rota Y que Miss Fortune La ha cogido Todo el mundo Y que Leona Tiene un 79% De win ratio No se sabe nada más Yo de eso ¿Y usted? Yo de eso te hago una lectura Todos los win ratios Que ven del play Y saben para lo que valen Patearlos al suelo Hoy empieza Entonces Vamos a ver qué pasa Hoy empieza Que quiero ver yo A los coreanos y a los chinos Jugar con el Amumu No a Quentin El Amumu es bait Va 1-8 Sí, sí Cuando jueguen estos Y no jueguen el Amumu Me comeré que es bait Esa es Cuando jueguen a la Irelia Y la jueguen como En el MSI En el MSI En el play Me lo creeré Cuando jueguen hoy Cuando jueguen la Miss Fortune Y la jueguen como En el play Me lo creeré Claro Que no Que no saben explotar el juego Los que saben explotar el juego Juegan el mapa número 1 Y luego los demás Veremos Claro Ese es el tema Entonces pues vamos a esperar A ver de qué va la cosa Y ya está Y no hay más misterio Es lo que hay Chavales Pon las predicciones control Y ya empezamos Porque empiezan los partidos Ya Predicciones Faker diciendo The King is back Es espectacular Terry vamos a ver Con la puta guitarra Porque sí A mí me hace mucha gracia Que salga alguna Es eso La guitarra Es literalmente Porque puedo Porque me salen los huevos Porque te dan Me como un brócoli Y soy el rey Ya está Y toco la guitarra Pues aquí tenemos Las predicciones Chavales En el NLG Contra Genji La mayoría De hecho el NLG Yo creo que está Muy ajustado Detonation Focus Me Contra T1 Debería ganar T1 Y DG Contra Cando de Zips No hay ni más comentarios Maddions contra Team Liquid Yo creo que Maddions Es claramente superior A Team Liquid Pero pueden pasar cositas Rogue contra Cloud9 Hay diversidad de opiniones Todas ellas respetables ¿Vale? Todas ellas respetables El espectador Pierdo No como la de Blog de PSG Claro El río Chavales Hasta aquí el programa Ya puedes Bueno Iba a decir Ya puedes parar la grabación Hasta aquí el programa No hay grabación Pero hasta aquí el programa